Luches o me chiste, pero me amai hable Cone mi tuyere ja Chay mi dao luye ja ge Thao si mi lu mi ára mi diapane Ti ngon mi tuyere khe ya ge Muhan sah milana Cone mi tuyere ja ge Chay mi dao luye Chay mi dao luye ja ge ¡Gracias! 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 ¡Gracias!